El peor viaje de tu vida El remis en la casa El remisero todos nuestros eran Mirá, salen y se van a Gualeguaychú Qué lindo, qué lindo conocer Gualeguaychú Los carnavales, la ciudad de los carnavales Ya van a ir algún día Mirá, allá van Llegan a tomar el micro para Gualeguaychú Ahí baja el amigo La felicidad es saber que se iba con su mujer Un fin de semana a disfrutar Dejando a los pibes Mirá Llega el micro Todos los actores nuestros van a ir ahí Hola Por acá Bueno Caras de alegría Hola, cómo están Todo bien Pasajetti ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos Hola Bienvenida Adelante Vayan subiendo Fijate que quede todo bien ahí Ahí van subiendo al micro La felicidad del hombre Se va Gualeguaychú con la mujer ¿Qué asiento le tocó? A ver Acá Crece acá, Jol, le dice Coloca el bolso arriba Ahí va Arranca después de la fiaquita Arranca después de la fiaquita Bueno Van a ver eso Dos horas Dos horas Dos horas ¿Qué va a hacer? ¿Así va a viajar? ¿Qué pasó? Se cayó el asiento ¿Qué? Se cayó el asiento Yo me quiero acostar ¿Qué va a viajar? ¿Así? Se vence, se vence, se vence A ver, subí ¿Esto va a viajar? ¿Señorita? ¿Señorita? ¿Qué van, señorita? ¿Sí? ¿Lo van a arreglar? ¿Sí? ¿Bueno? Sí ¿Sí? ¿Miré? ¿Sabes lo que me pasó? Quiero acostarme y se... No se traba el asiento A ver A ver, recuéstese Ah, no Perdón ¿Te molesta si te cae un poquito? Porque nosotros, ¿sabés qué? No tenemos otro asiento Si esperás hasta la primera parada Yo le pido al chofer que te lo arregle ¿Puede ser? No, porque nadie te lo sé Y no, porque tenemos el micro completo ¿Y si lo trabás? ¿Usted le molesta mucho si le cae un poquito el asiento? Hasta la primera parada Yo lo tengo con los pies Sí, sí, la primera parada yo se lo soluciono ¿Puede ser? ¿Todo bien por ahí? Tenés cuidado al recostarte ¿Lo tiene con el brazo o no? No, 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 no me voy a viajar así ¿Qué culpa tiene ni una mujer? Ninguna ¿O no es que le den el asiento? Como que me jodas ¿Usted? Se está cargando Estoy probando que por ahí se traba, ¿no? Sí, sí, se traba En la rodilla a mí Se traba ¿Yo qué culpa tengo? Así arrancó con el asiento roto de la pasajera adelante Mal arrancó Tengo una sombra en el bolso Esperá, espera Esperá No, no, no Había shampoo también de todo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mirá cómo me dejaste No me voy a tratar de recuperarlo ¿Algo? ¿Algún problema? Sí, tráigame una toalla Mire cómo me dejó ¿Qué pasó? No sé, se va a lavar la cabeza acá No, no es que me voy a lavar la cabeza acá Quise sacar cosméticos y se me cayó shampoo encima Sírvase, por favor, señor Pobre hombre No pasa nada No, tomá Vamos, acomódense Ya estamos por llegar No, no, no Es una pelotuda Ahora, bueno Sí, la verdad que sí Vamos a ver si se cae En la primera parada nosotros no queremos que no se preocupe ¿Eh? Sigue el trayecto Por Panamericana Llegó el Eguaychú Las galletitas me dieron sed ¿No me trajieron? Las galletitas me dieron sed Sí, ahí está Le pidió un juguito a la amiga No me rompen Son hinchas, ¿eh? No, no, pero ahí no lo molestan en nada Mira cómo la mira Ya piensa que se le va a venir algo La amiga Mirá, mirá, no puede acomodar el asiento Está caliente Sí, está caliente Viene la señora con el juguito Cuidado, señora, cuidado Frena el micro justo ¿Qué es lo que me voy a hacer? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, mamá, mamá, mamá. ¿Qué es eso? ¿No tenés su pareja ahí? No, pareja, yo qué sé. ¡Tení! ¡Oye, Ope! ¿Por qué no me llama la safata, por favor? Que me traiga un trapo, mire cómo queda. Está bien, señorita. Señorita, señorita... ¿Sabe qué me pasó? Se me cayó jugo al señor. ¡Mire cómo! Es terrible. Sí lo hace, señor. Sé que ese de este lado de este tiene shampoo. Y esto no termina acá, mirá. Si algo le faltaba eran los ricoteros. Se durmió justo y mirá. ¡No! Los redondos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, oché, ja, ja, ja! ¡Oh y buen tira! ¡Qué paciente! Cálmate un poco, hermano. Cálmate un poco. No te voy a golpear. No te voy a golpear el asiento. Cálmate un poco, hermano. Pero no me hace así que te moleste eso, loco. Te estoy haciendo así. Y golpea lo que tenés lo tuyo. ¿Cómo me venía a golpear a mí? No, te golpea acá porque me queda cócleo. No, estoy durmiendo, sos b***o. Pero loco, está todo bien. Pero vos no te vas a amargar por eso. Pero me refiero, te estoy golpeando así. Y golpeate la pierna, golpeate, que no me enche la boca a mí. No, vos porque te amargarás, no sé, porque no te pongás a la boca. Porque tenés ganas. No me podés decir que esto te pones. Bueno, no me golpeé el asiento, nada más. Dejame viajar, golpeate la pierna y dejame enche la boca a mí. Bueno, tomate un remí si querés joder. No, yo no tengo pruebas, yo voy a jugar con la gente, me llego bien con todo, pero no tengo pruebas con vosotros. Sí, vos no es el regón. Métetelo en el c***o. ¿Dónde es como un educado? ¿Dónde es como un educado? No, no, no. Hora, b***o. Mira, f***o. Se lo tiró a la f***o de grabando. Es el caballo. Hájale, bajaré eso, qué c***o es. Bajalo vos. Bajá, no, no, bajá. F***a, esa. F***o. Sientese tranquilo, sientese tranquilo, no se preocupe. Sientese tranquilo, tranquilo, sientese que yo lo arreglo, yo lo arreglo. Qué viaje feo, por dios. Vale, che, quedate tranquilo. Ustedes, aparte estamos en un viaje de placer, un poquito de música. Un poquito de música. Claro, un viaje de placer. Quiero dormir, fásica. Quiero dormir, nada más quiero viajar. Un viajito de placer, vamos para Huayhuaychú, un poquito de música. Que vayan remis, tiene problemas por todos. Vamos, jefes de los homenoges, que nos quedan unas horitas de viaje todavía. Esa es la primera parte.